El Carnaval Carnavalito para bailar El Carnaval llegando está mi amor Al Carnaval ahí vamos tú y yo Carnavalito, Carnavalito, fiesta para bailar Carnavalito, Carnavalito, fiesta para cantar Y allá en la sierra hay, tengo un cholo moreno hay Y allá en la sierra hay, tengo un cholo moreno hay Ven hacia la pedrada, mi cholo lindo, ven a bailar Ven al Carnavalito, ven a la fiesta, ven a gozar Ven hacia la pedrada, mi cholo lindo, ven a bailar Ven al Carnavalito, ven a la fiesta, ven a gozar Carnavalito, ven a bailar Carnavalito, Carnavalito, fiesta para cantar Ya se nos va el Carnaval, que bradeño mi cholito hay Ya se nos va el Carnaval, que bradeño mi cholito hay Carnavalito, Carnavalito, no te lleves mi amor Carnavalito, Carnavalito, tienes mi corazón Carnavalito, 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 car